Me dijeron que no venga a esta ciudad porque supuestamente era la ciudad más peligrosa de toda Europa. Pero ¿qué concierto tiene esto? ¿Cuál es la historia de esta ciudad que esconde muchos secretos? ¿Todavía existe la mafia siciliana? ¿Sí o no? Todo esto se los voy a contar en este vídeo y vamos a explorar cómo está esta ciudad actualmente en pleno año 2024. Así que acompáñenme. La historia de las mafias acá en Palermo es un tema bastante conocido por todos los ciudadanos. Y es que se dice que entre el año 1981 y 1983 llegaron a realizar incluso hasta 400 asesinatos a dirigentes políticos y grupos contrarios a estas mafias. Actualmente, incluso en el año 2017, llegaron a asesinar en una de estas calles a uno de los capos de la mafia. Es decir, actualmente sigue vigente las mafias en esta zona de Sicilia. Han llegado a tal punto estos grupos que han tenido influencia incluso en la política local todavía, incluso en la política, se dice que de Estados Unidos. Yo no te quiero contar mucho sobre la historia porque no soy experta de este tema. Sin embargo, lo que sí te quiero dar es algunos datos como que, por ejemplo, de acuerdo a testimonios de algunos negociantes de acá de Palermo, ellos comentan que no sufren ningún tipo de acoso por parte de las mafias en este año 2024, tal vez en años anteriores sí. Sin embargo, ahorita ellos dicen que no tienen que pagar lo que llamamos vacunas en nuestros países ni nada y que pueden hacer comercio tranquilos. Sí que siguen existiendo, pero en las zonas un poco más alejadas o dentro de la ciudad, pero para otras estratos sociales, por decirlo así. Influencia en la educación, en la política, entre otros, pero no se meten con los turistas. Me preguntarás, Jessy, ¿realmente es peligroso venir a Palermo? En mi opinión personal, ya llevo casi una semana acá y te diría que no. He estado en zonas que sí me he sentido bastante insegura. La verdad, ayer pasé por un mercado y sí sentí miedo. O sea, literalmente me sentí muy atemorizada porque no se veía muy bien. Había gente muy rara que hacían así, pero al final nunca pasó nada. Llegamos al mercado, que les voy a dejar el nombre por acá porque no me acuerdo, y todo bien. No nos pasó nada y la ciudad, la verdad, es bastante segura. En las noches, muchísimo turista, turismo, incluso hasta bastante tarde. Nosotros estuvimos como hasta las 12 en la noche y todo bien por acá. Los precios en Palermo actualmente, la verdad, para tener tanta historia y tantos cuentos de que sí, que hay corrupción, que esto y lo otro, realmente los precios están súper bien. Por ejemplo, puedes comerte un arancini por unos 3 euros, puedes comerte un plato de pasta por 8 euros, señores, que en comparación con Austria, que es donde yo vivo, un plato de pasta sí que te puede costar hasta 15 o 18 euros. Con 17 euros acá en Palermo puedes comer tranquilamente un plato y una comida y una bebida, perdón, y realmente que me ha gustado eso. Ahora, Gisely, ¿y por qué sugieron esto de las mafias? ¿Por qué allá nunca hubiese creído que en Europa existieran estos grupos? Yo sé que muchos de ustedes no sabían y la verdad es que sí. Acá en Palermo, bueno, en realidad en la isla de Sicilia es donde nacieron las mafias hace muchísimos años. Y se dice que nacieron para supuestamente proteger a los empresarios. Es que la policía en ese momento supuestamente no hacía un buen trabajo y lo que sucedía es que las mafias empezaron a hacer un trabajo muy efectivo en protección a los empresarios locales. Por ejemplo, muchas personas que tenían sus ganados, sus cultivos, eran muchas veces ultrajados por malandros, le decimos en Venezuela ladrones, y las mafias eran quienes los protegían. Es por eso que los empresarios empezaron a pagarle a las mafias por protección, haciendo que el trabajo de la policía se desplazara un poco y obviamente empezó a crear un poco de reensiña entre ambos grupos. Fue tanta la influencia de las mafias en una época acá en Sicilia que incluso llegaron a puestos políticos muchos de los integrantes de las mafias. Realmente tienen mucha influencia todavía y en una época, señores, incluso ellos se dice que a través del servicio de las pizzas, del delivery de las pizzas, transportaban también la droga y la distribuían en las islas. Recuerden que Sicilia es toda una isla en donde hay bastantes ciudades chiquitas como Palermo, Siracusa, Cefalú, entre otras. Que por cierto, si no has visto mi video sobre Cefalú y las otras ciudades de acá que he estado en este viaje, te invito a verlo porque he estado haciendo mucho contenido al respecto. Para irles culminando este video, les comento que las mafias llegaron incluso a más sacerdotes que eran antimafias. Obviamente en las iglesias muchos sacerdotes no estaban de acuerdo con esto y predicaban en contra de esto, y muchos fueron a más sacerdotes debido a sus discursos antimafias. Ahora, hubo una época, señores, en que el limón acá en Palermo valía tanto, 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 que por eso los agricultores de limones empezaron a pagarles a las mafias por protección. Es por esto que cada vez se necesitó más y más personas en los grupos de mafia y fue donde se establecieron todos estos, los que son los parámetros para formar parte de las mafias de acá. ¿Y cuáles son esos parámetros si alguien quiere pertenecer a ese grupo? Debe ser siciliano de nacimiento, italiano, pero haber nacido acá en la isla, no puede ser de otra parte. Y debe ser hombre. Las mujeres no participan de esto, más si apoyan las labores de sus parejas, claramente. También debe supuestamente cometer algunos, por lo menos uno al inicio, cuando te inicias, para que así ya puedas ser parte del grupo. Y esto es cuando incluso esa persona que va a formar parte del grupo no se va a dedicar a cometer esos actos. Ustedes me entienden porque estamos en YouTube y me pueden cancelar el video. Esto también es muy importante porque, de hecho, hay una historia de uno de los capos de la mafia anterior, de los que le iniciaron, que cuenta que su familiar, él tenía un niño, y el hijo llegó un día a su casa y le dijo, papá, papá, me promovieron en el salón como el guardián. Y el papá le dice, ¿qué hace un guardián en tu salón? Y el niño le dice, bueno, papá, que todos aquellos que se portan mal, yo le digo a la profesora para que los corrija. Y el papá le dijo, que era uno de los capos de la mafia, quiere decir que tú eres un soplón. Pues vas y devuelves esa estrella que te dieron y ya no vas a ser el guardián del salón. Imagínense, obviamente con un pacto de silencio dentro de esta comunidad, no podrían tener un hijo al que se le enseñe esto. Pero bueno, es parte de la historia de acá. Realmente, como les digo, yo he pasado una semana aquí y me ha encantado la ciudad. Muy bonita, que sí vale la pena visitarla 100%. Y como les digo, ellos no se meten con los turistas actualmente, más bien viven del turismo y de muchas otras partes de la economía. Así que bueno, yo en lo particular me he sentido muy bien acá en Palermo, volvería sin duda. Y de hecho, quiero volver a la parte de Siracusa, por acá abajo de la Sicilia, porque me han dicho que es una zona muy hermosa, señores. Muy económico, muy bonito y muy interesante la historia. Si quieren conocer más de lugares donde comer, que visitar, les voy a dejar por aquí algunos enlaces y videos que voy a estar haciendo de la ciudad, o que ya habré subido al momento de este video, todavía no lo sé, para que vayan a ver y conocer un poco más de Palermo, chicos. Recuerden que se pueden suscribir a todas mis redes sociales si quieren conocer más sobre la vida de Europa en general y mi vida por Austria, para emigrar, para vivir, para estudiar. Así que nos vemos en un próximo video, mis amores, espero que se encuentren súper bien y espero que no solo nos veamos en un próximo video, sino por acá por Europa pronto. ¡Hasta luego!